¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lol! ¡Vale! ¡Hay que meterse en su gula y darle en esglúteos! ¡Y está desnuda! ¡Boom! ¡Y boom! ¡Pero puta amo! ¡Pero cómo! ¡Pero ¿por qué soy la mierda? Soy el puto amo, tío ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Brillante! Le has dado el golpe de gracia, tú Yo le he bajado el 90% de la vida y tú ¡Bum, muerto! Habrá que avanzar Son niveles de un castillo esto, ¿te das cuenta? Sí, son diferentes poses ¡Has derrotado nuestros mapados, señora! ¡Gárate a nosotros para alcanzar el tejado! Luego tira del interruptor para liberar al gato ¡Lanzallamas! ¡Qué mercenario es tú! ¡Qué vendidos de mierda! ¡Uf! Esto va a ser complicado, ¿eh? Vamos a... Esa va a ser nuestra mierda ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, hermano! ¡Cae! ¡Cae, hermano! No me has ayudado, hermano ¡Eres la mierda, hermano! Siempre me vendes, hermano ¡Perfecto! ¡Vamos, gato! Te libero ¿Es un ratón? ¡Yuh! ¡Al fin libre! ¡Adiós! Se va hasta el puto infinito ¿Dónde están las llamas, tío? Es porque lanzallamas No es que esté rodeada de ellas Creía que te ibas a soltar ¿A que te ibas a soltar? Te has soltado, ¿verdad? Te has soltado en un segundo, ¿verdad? ¡Estoy agarrando tu pie a tu dedo gordo! Todo depende de mí ¡Socorro! ¡Socorro! Yo te salvaré, pequeño Estoy a punto de morir Nooo, si vas... ¡Aaah! Si yo dirijo el cotarro todo y todo se otra bien ¡Dios mío, chaval! ¡Qué velocidad hemos cogido! ¡Aaah! Gracias para liberar mi castillo y mi gato del andayamas Ahora está listo para enfrentarte al alterador Oni Multiplicador 8x ¿Qué significa eso? No sé Somos 8 veces más poderosos Soy 7 veces más fuerte que tú Me invento las canciones ¿Hemos conseguido una aureola? ¿Hemos conseguido una aureola? ¿Aureola? ¿Objeto aureola? ¿Qué dices? ¿Qué suponía? No sé ¡Mira qué paliza, chaval! Pero... Parece ser que al final... ¿No entiendes que este juego está...? El día a día es más difícil que tu labor de ninja, ¿eh? Pero este juego es cooperativo Estudiar para sacar el examen de matemáticas Pasar la primera fase clasificatoria del equipo de Boli ¿Cómo se dice matemáticas en japonés? Matemática está Matemática está Matemática está Matsu El volcán del alterador Oni Vamos allá Vamos a derrotar al alterador Oni Yo sí que creo que puedo derrotarlo Mira, intenta ponerte la aureola A ver si irá... Ya no, ya no da tiempo ¿Entra tú? ¿Ahora mismo? A ver A ver si hay aureola Mira, tío ¿Qué te pasa? Hay modo pixel, tú Tengo tanto nervio por las... Por las... Por las... Por las... Aureolas Que no sé... ¿Qué? Uuuuuh... Goku-san Se ha convertido... Hay una máscara de Kyugan ahí arriba Usa mi máquina voladora Para llegar hasta el volcán del alterador Oni ¡Cállate! Eso tú no me esperes ¿Para qué? Ah, vale Y ahora este para subir Dios Pero... ¿Pero por qué no vamos por el lado que hay que ir? ¿Y qué te ha puesto un cerdo? ¿Eh? Es la gripe, tío ¿Qué gripe ni qué pollas? Venga, tú... Tú siga extendiendo, ¿eh? Para adelante como la de Alicante Baja la máquina voladora Baja la máquina voladora Suéltate Que no... Que no es para allá Que no es para allá Que es para la derecha Que yo sé que te jode Pero la derecha tiene la solución ¿Pero de qué vas? Tú digas esas cosas Que la gente se lo cree y le vota Pero quieres soltar el globo Que baje esto, por favor La gente es lo suficientemente inteligente Para votar a lo que hay que votar Que obviamente es a Donald Trump A Donald Trump Abandona el globo Que ya hemos llegado al castillo Y hay que matar al aterrador O ni dónde vas Vas a morir Jesucristo Chao Gracias por hacer de mi vida un infierno ¿Qué te ocurre? ¿Por qué? Bájate de aquí, por favor Bájate Bájate del globo Bájate del globo Deja de reírte No es gracioso Aquí había muerte Aquí había muerte En un segundo Claro, pero cuando aterrizas el globo Todo cambia Si la clave es el globo al final Fíjate Cuando te pones el globito Todo va bien No hay muerte Solo placer No hay preocupaciones al día siguiente Sí que hay muertes Hay miles de millones de muertes Bueno, sí, pero yo qué sé Amigo Puedo morir Gracias por hacer de mi vida un infierno Dios, tenemos que volver a coger esta cosa, tío Dios, te ha dado un ataque de risa, ¿verdad? Se acabó Se acabó el capítulo Gracias a todos por ver los jugadores de mis planes Mañana volverá vuestra serie favorita Que es The Kingdom Hearts Donde el avance es nulo Pasan algunos minutos Pues no lo parece ¿Por qué quieres ir hacia la derecha? Hacia la izquierda Que no te... Que no... Vamos a ver Deja... 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 Deja al maestro hacer Correcto Esto... ¿Por qué me he muerto? ¿Por qué? Oh Oh Dios bendito Perfecto Ahora hay que dejar caer esto, yo creo Uy, uy, uy Habrá que subir por ahí arriba No tiene pinta, ¿no? Sí, tiene pinta, sí Nada, sube Top y derecha No, 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 no subes tanto Es que vas como un loco, tío Vas como un puto loco Y ahora aterrizamos esto aquí, ves Y todo se cura Pero es que la muerte desaparece cuando llega el globo Es ridículo Claro, tío Te lo he dicho Cuando te pones el globito Todo es más feliz Solo es un placer La goma Exacto De eso estaba hablando yo Perfecto Tú... Donde veas Donde vayas Haz lo que veas ¿No? ¿Cómo se dice? Donde fueres Haz lo que veas Tío, vamos a ver Hay un problema con esta mierda Y el problema con esta mierda Es que la profundidad está mal No, tu profundidad está mal Tiene dos planos Y yo cuando muevo el joystick Inconscientemente me voy para arriba Muerto Casi Te estás dando cuenta De que soy el puto amo Mira, ya está ¿Cómo cojo esos ojos yo aquí? Que no Que hay que ir al globo ahora Y no nos quedan vidas, tú ¿Por qué hay que ir al globo? Porque he abierto esta zona de la derecha No funciona Tú no toques nada No toques nada, por favor Quédate ahí abajo Y disfruta del camino Como en el Final Fantasy En el coche ¿Ya está? Tú disfruta Tú disfruta nada más Disfruta Hay que subir a la cima Que no te agarres a lo Está súper follado Dios mío Ahora desciende hacia el volcán Ahora desciende Destruyendo las nubes Venga, ya lo que quieras He vuelto a morir Gracias a Dios, por favor Cuidado que te caes Que te caes Hay que entrar al volcán Hay que entrar al volcán Aunque tú no quieras Hay que entrar al volcán Llevo un rato sin poder ver nada Me están llorando los ojos Resucítame, puta Pero bueno Y encima con insultos Así me gusta Dios, es que no me Es que no me puedo creer Todo lo que está pasando Me lo juro Vamos un poquito Hacia adelante Por favor Mira, es el ninja Más cutre de la historia Tío Me ha matado el carbón Me ha matado el carbón Por favor Ya voy Vale, solo quedas tú Solo quedas tú Juega con cabeza, por favor Esa cosa que parece que quema Quema Así que tienes que ir corriendo Hacia Salta Pero lo puedes saltar también, tío Corre, corre Ninja Pero, pero Corre, corre Vale, ahora tienes que pagar un salto hasta allí Y cuando llegues allí no te pasará Otro salto Perfecto Bien, bien Solo necesito que llegues a un checkpoint Y ya me encargo yo del resto ¿Vale? Ten cuidado, por favor Con cabeza En el centro no te matan ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A ver si había un checkpoint ahí Has tenido pánico, tío Al centro Al centro Y todo irá bien Al centro y todo irá bien Pero ahora coge el tampón ese Coge el tampón Y a la derecha, supongo yo Oh, es complicado, eh No, ahora Perfecto Checkpoint Gracias Checkpoint, 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 checkpoint Te he visto, moto Acércame a él usando ese interruptor Yo haré el resto Vale, vale Pero para qué no sirve un gato lanzallamas Tú no hagas nada Quédate ahí Quédate ahí, quédate ahí De verdad, por favor Vale, ahora te toca a ti Ten cuidado Vale, me toca Vale, vale Venga, es tu turno Es tu turno Ten cuidado con la espada Vale ¿Pero qué cojones? Si no me ha tocado No me ha tocado ¿Qué mierda es esta? Cuando hago el payaso, hago el payaso Cuando soy pro, soy pro Y no me ha tocado ¿What? Ah, es que tira pelotas Claro Hay que pillarle el timing A ver, espadazo Y dispara Pa, pa, pa Y espadazo ¿Cómo lo ves? Tienes que ir cuando... Ahora, ahora, ahora Mierda, me he equivocado Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va ¡Ninja! Al otro lado, al otro lado ¡Ninja! ¡Ninja! Dios, qué lento Bueno, pero se ha quedado ahí avanzado Voy yo, voy yo Me toca a mí ahora, ¿vale? A ver, tú estás muerto ya No puedes morir otra vez Eso parece, ¿no? ¡Ya! ¡Tira! ¡Tira, insensato! ¡Insensato-san! ¡Fuck! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué hijo de puta! ¿Te has dado cuenta? Lo empuja ¡Insensato-san! No, 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 no Uf, menos mal Corre, 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 corre Corre, sigue Tirando Tira, 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 tira Bien, bien, bien Lo estás pillando el timing Estás pillando el timing Perfecto, ya está, ya está Muy fácil Sí, una vez le pillas el timing ¡Sigue, sigue, sigue! Vale, vale En la siguiente lo haces En la siguiente lo haces En la siguiente lo haces Venga, vas a ser el héroe De la partida ¡Ninja! Perfecto Dios santo, chaval El puto Muere Gato lanzapollas ¡Muere, Oni! Oh, me he quemado ¡Ay! Que se cae Así me caemos Algo me hace pensar Que suena a la lona Bien hecho Vuelve a los templos Del gran mago Y consigue un gato lanzallamas Del tendero ¿Qué? ¿Otra vez? Ah, vale, perfecto Uf Uf Ha sido duro, eh Ha sido muy duro Peluca de caballo rosa Islas Máquina voladora Muy bien Bueno, nos hemos hecho otro mundo ¿Quieres que creemos hype? Viendo donde iremos dentro de una semana Bueno ¿Dónde dices que vamos tú? Hemos ido a la isla ¿Dónde dices que vamos tú? Hemos ido a islas Sabana Los cañones ¿Dónde crees? Dime algo Lo ha dicho Tenemos que ir a las islas, ¿no? No, estamos en las islas Entonces, ¿qué ha dicho la mujer? No sé, algo de subir algo a un lado ¿Dónde, dónde? Antes de que salga A una isla Templos No tienes ni puta idea Tu claribrencia es nula ¿Dónde crees? ¿Dónde crees?